Bueno, hay enorme preocupación en el sistema sanitario de la provincia del Chaco, más precisamente en el Hospital Julio Cecilio Perrando, porque un médico, seis enfermeras y una mucama, lamentablemente, están con COVID-19. Este viernes se confirmó que ocho trabajadores de la salud que trabajan en el Hospital Perrando se contagiaron, lamentablemente, de coronavirus. Se trata del equipo que se desempeña en la pastilla 9 del nosocomio. Recordemos que la pastilla 9 es exclusivamente para personas con COVID-19 y que, según se supo, hace poco, más de una semana, atendió a un joven que llegó a la guardia tras un accidente de tránsito y debió ser intervenido quirúrgicamente. Al ingresar no presentaba síntomas, es decir, era sintomático, y al presentar fiebre se le realizó el hisopado y el mismo dio, lamentablemente, positivo de este joven que ingresó por un accidente de tránsito. Ante esta situación, como indica el protocolo sanitario, se realizó el testeo de todo el personal que trabaja en la pastilla 9 y, además de realizarse el hisopado, a los trabajadores que tuvieron contacto con el paciente, también se le realizó el testeo a los demás pacientes del área, cuestión que estamos, o que están, en este caso, las autoridades sanitarias, a la espera de los resultados. Reiteramos, lamentablemente, esto se dio en las últimas horas en el Hospital Julio Cecilio Perrando. Un médico, seis enfermeras y una mucama dieron positivo de COVID-19. Aparentemente fueron contagiados por un joven que ingresó por un accidente de tránsito y luego de algunas horas o unos días presentó fiebre y dio positivo de COVID-19. Así que esta es la situación, por ahora, lamentablemente, en la pastilla 9 del Hospital Julio Cecilio Perrando.